¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero dónde está? Pues prometo que lo dejé ahí arriba, pero no lo veo por ningún sitio. ¡Yo tampoco! ¡Tomás! ¡Tomás! Tomás, yo no lo veo, pero... ¡Ahí hay una cosa muy asquerosa! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Parece un ovillo de pelusa con patas de araña! Chicos, chicos, creo que tengo que decirles algo. Eso que vemos ahí puede que sea vuestro amigo Tomás. Pero, ¿cómo va a ser esa cosa tan fea? Bueno, mi amor, porque cuando los gusanos crecen, pues adoptan esa forma así de ovillo. ¡Oh! ¡No han cambiado! Tomás era muy simpático y no eso. Piensen que vuestro amigo Tomás está sufriendo una metamorfosis. ¿Sí? ¿Una meta... metanformiosis? Digamos que Tomás se está preparando para convertirse en un hermoso ser. Pero, ¿cómo va a salir algo bonito de esa cosa tan fea? Mira, mi cielo, muchas veces nos quedamos con las apariencias de las personas y nunca sabemos encontrar lo bello que tenemos en nuestro interior. Aquí os traigo una historia que les hablará de esto. ¿Mirad? Hace mucho tiempo, en la isla canaria de Tenerife, vivía un joven un poco particular. Se le llamaba Pedro y tenía todo el cuerpo cubierto de pelo. Su padre lo mantuvo encerrado en casa durante muchos años. No quería que nadie viera el aspecto de su hijo. Pero Pedro quería salir a ver el mundo como el resto. Así que un día se escapó y salió a la calle. Pero cuando todos vieron su aspecto, huyeron corriendo asustados. ¡Un hombre lobo! Gritaba. Pedro se quedó muy triste. Así que decidió marcharse de la isla para recorrer el mundo. Meses después, Pedro había viajado por toda Europa, hasta que llegó a París, donde creyeron que era un animal que se había escapado del zoo. De modo que lo atraparon y lo llevaron en presencia del rey. Cuando Pedro llegó al palacio, todos parecían asustados. ¿Era un hombre o un animal? Estaba claro. Tenía que ser una bestia. Pero el rey estaba dispuesto a demostrar que todo el mundo se equivocaba. Así que lo liberó y lo acogió en su palacio. Allí recibió la mejor educación posible. Aprendió francés, latín y acabó trabajando como ayuda de cámara en la corte. Un día, el rey lo presentó frente a la nobleza. Todos estaban impresionados ante semejante cambio. Pedro no tardó en convertirse en la mayor atracción de la corte. Acudía gente de toda Europa para ver la fantástica bestia que el rey había domesticado. Pedro les ganaba gracias a su sabiduría y don de gentes. Con el tiempo, Pedro se acabó cansando. Se había convertido en una simple atracción turística. Nadie quería conocerle realmente. Hasta que un día llegó a la corte la joven más bella de todo París. Se llamaba Caterine. Y a diferencia del resto, no se asustó al verle. Había visto algo especial en su mirada. Pedro no sabía dónde meterse. Se había quedado sin palabras. O estaría enamorado. El joven se pasó toda la tarde contando a Caterine sus aventuras por medio mundo. No había duda. Al acabar el día, los dos jóvenes estaban profundamente enamorados. Meses más tarde, Caterine, la joven más bella de todo París, acabó casándose con Pedro. Ya nadie le veía como una extraña bestia. Se había ganado el favor de todo el mundo. Y sería recordado como el joven de terrible apariencia, que escondía un gran corazón en su interior. Y años después, la fantástica historia de amor de Pedro y Caterine sirvió de inspiración para un famoso cuento. La veina y la bestia. ¡Oh! ¡Qué historia tan bonita! Así es, mi Luli. Y sobre todo nos enseña, a ver, la belleza interior que tenemos cada uno. Ya, pero Pedro no era como esa cosa del árbol. Ay, Lulú. En el momento más inesperado, vas a recibir una sorpresa. Ya. ¡Mirá, chicos! ¡El humillo se está moviendo! ¡Oh! ¡Hala! ¡Nos habías dicho que Tomás era muy bonito, pero no tanto! Tenías razón, Lucrecia. ¿Quién nos iba a decir que de eso tan feo saldría una cosa tan chula? ¡Uy! ¿Y Lulila? Tranquilo, ya verás lo guapo que vas a quedar. Pero Lulila, ¿qué estás haciendo? Lo estoy envolviendo para que le salgan alas como a Tomás. ¡Va a ser el primer conejo volador! ¡Ay, Lulila! Creo que con él no funcionará. ¡Uf! Menos mal que traes esas tijeras. Así me puedes quitar todo esto que me han puesto por encima. Bueno, en realidad no son para eso. Entonces, ¿para qué son? Pues muy fácil. Voy a acabar con todo ese pelo que tienes ahí. A ver si encuentro algo bello en tu interior. ¡Mia! 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 ¡Mmm! ¡No huyas, cobarde! ¡Me crispas, patorejas! Era hace una vez un joven particular Con el cuerpo cubierto de pelo Encerrado sin salir Pedro consiguió escapar Todos se asustaron cuando le dieron Un monstruo puede parecer Más hay bondad bajo su piel Desde Tenerife viajó Por toda Europa hasta París Donde el rey se decidió a educarle Sus modales refinó Aprendió a hablar en latín Y todos llegaron a admirarle La belleza más real Es la que está en el interior Donde vive siempre la verdad Nunca juzgues sin mirar Lo que guarda el corazón Porque te aseguro te sorprenderás El tiempo pasó Y Pedro se convirtió En la mayor atracción de la corte Pero la bestia era infeliz Hasta que vio a Cateri Y los dos se enamoraron entonces Y al final venció el amor Su historia fue toda una inspiración La belleza más real Es la que está en el interior Donde vive siempre la verdad Nunca juzgues sin mirar Lo que guarda el corazón Porque te aseguro te sorprenderás La belleza más real La belleza más real ¡Gracias!